Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Iván Torres, soy estudiante del sexto cuatrimestre aquí en la Universidad Victoria de la Cámara de Campos de Irla y el día de hoy me acompañan tres compañeros de tercer cuatrimestre. De este lado tenemos a Adrián Santana, Emiliano Palmos y Erick Vargas. El día de hoy estamos aquí para compartirles nuestra experiencia y nuestras mejores anécdotas siendo parte del cuerpo estudiantil del campo por su medida de descarga. Bueno, vamos a comenzar con Adrián. Adrián, ¿qué es lo que más te gusta de la universidad? Bueno, lo que más me gusta de la universidad prácticamente son las actividades que realiza todo el comité de consejo de la escuela, la última que recuerdo fue la semana del estudiante, la cual tuvimos como que varias competencias con compañeros de otras licenciaturas. Entonces fue una manera bonita de acercarte a otras licenciaturas y convivir con otros compañeros, el cual nos contaban sus experiencias de sus licenciaturas y fue algo pues muy, muy bonito convivir con otras carreras. Y de este lado, Emiliano, ¿qué es lo que más te gusta? Hace poco empezaron a organizar un torneo de fútbol, creo que es algo que me sorprendió mucho porque normalmente cuando escuchaba que una escuela iba a hacer un torneo o algo así, era similar a decir, no va a ser una buena organización, no le van a echar muchas ganas. Y es lo que más me ha sorprendido que el torneo que organizaron está súper bien administrado, los maestros que están ahí súper comprometidos a ese proyecto y los estudiantes nos estaban pasando y conociéndonos a las personas. Claro, y de este lado, Eric, ¿qué es lo que más te ha gustado de la universidad? Pues las actividades extraescolares, como mencionaba mi compañero Emiliano, uno de ellos es, pues yo practico voleibol y me gustan mucho las instalaciones que tiene la Vizcaya y pues es un lugar en el que se puede practicar muy bien muchos tipos de deportes y sobre todo el voleibol. Bueno, vamos a volver aquí a mi lado con Emiliano y voy a hacerte la siguiente pregunta. Emiliano, gracias al plan de estudios y a lo que has visto durante la carrera, ¿cuáles han sido o nos podrías compartir tus objetivos profesionales que tienes? Ok, pues como, perdón, lo que he aprendido hasta ahora en los 3 meses que llevo en esta carrera han sido algunos detalles que me han ayudado en mis proyectos profesionales y personales que llevo. Como la música, que es algo que me apasiona demasiado y eso me ha ayudado a administrar mejor mis tiempos, los proyectos que tenga que llevar dentro de ese mismo proyecto y simplemente organizarme mejor. Claro, es muy importante en los tiempos. De este lado, Adrián, ¿algún proyecto académico el cual te haya marcado mucho y con el cual te hayas sentido muy satisfactorio? Sí, claro. Últimamente hicimos el proyecto que se llama Padrina, tu microempresario, el cual era buscar una empresa, ya sea mediana, pequeña o grande, en el cual teníamos que, bueno, un requisito era de que esté vinculado con el SAT para nosotros pues llegar a esa empresa y pues preguntar si tienen o si le podemos ayudar en algún aspecto, ya sea con su visión o misión de la empresa, sus políticas o sus valores. Entonces, eso es algo que me gustó bastante porque ayudó a reforzar, a reforzar pues el cómo crear ese tipo de objetivos dentro de las empresas pues para que salgan adelante. De igual forma, aquí a mi lado, Eric, ¿alguna actividad académica, proyectos que te haya marcado, que te haya dado ese sentimiento de satisfacción? Bueno, pues la actividad que más me gustó fue la Expo Comercio, que fue casi a principio del cuatrimestre y nos gustó, o sea, a mí me gustó mucho porque teníamos que presentar una idea de negocio hacia el profe y pues demostrar de qué realmente estamos hechos, ya que pues son grandes ideas que pues tenían los alumnos para presentar a la universidad. Claro. Y por último, la pregunta más importante, ¿por qué hicieron Administración de Empresas en la Universidad Vizcaya de Latinoamérica, Campus Life? Empezamos contigo, Eric. Ok, yo elegí la Universidad Vizcaya, esto de más que nada, últimamente se ha ganado mucho mi cariño porque pues todo el equipo que está detrás, ya sean profesores, coordinadores o incluso perfectos, son personas que te dan la atención que requieres, ya sea para resolver algún problema o no. Y pues los maestros realmente están muy bien preparados dentro de lo que cabe en todas las licenciaturas, pues para como su docencia, ¿no? Es algo que pues realmente a mí me gusta mucho, ya que a veces me va a ayudar profesionalmente y pese a mi vida diaria. Y Emiliano, ¿la misma pregunta? Yo lo elegí porque están en los estudios de gestión de la Universidad Vizcaya, creo que es algo increíble poder tener un tiempo determinado en el que puedas aprender, no te vas a sentir apresurado, no vas a sentir todo detallado muy rápido, sino simplemente vas a aprender lo más importante y vas a tener tiempo para... Claro, por definitivo. Y Eric, ¿aquí? A mí me gustan mucho las instalaciones de la escuela y sobre todo, como mencionaba mi compañero Emiliano, el plan de estudios y sobre todo que es cuatrimestral, ya que terminamos un poco antes que los demás y eso nos da una ventaja sobre los demás, ya que podamos salir al mundo a laborar mucho antes que los demás. Bueno chicos, eso sería todo, cerramos desde Vizca y les hacemos la invitación a venir a visitar las instalaciones que conozcan el campus, que vean y piquen y sigan la experiencia que es de parte de ser gente de Vizcaya. Nos vemos pronto.